Raz, Jacob, Bala, Tundra, Wanda, Sundan, Berlín, Uranio, Kiev y Baxter son los 10 ejemplares caninos que se unen a la unidad K-9 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Están entrenados para detectar drogas, explosivos y restos humanos. Estos elementos están especializados en la búsqueda de narcóticos, explosivos, restos humanos y para hacerlo tuvimos que invertir más de 1.4 millones de pesos por parte del gobierno de la ciudad. ¿Qué incluye esta inversión? La certificación de 17 elementos de seguridad y 12 ejemplares caninos que son activos en adiestramiento, detección de estupefacientes, armamento y búsqueda y rescate. Recordó que en mayo de 2022 se jubilaron 16 elementos caninos, por lo que era necesario capacitar a nuevos integrantes a través del Consejo Internacional de Adiestradores Veterinarios, Criadores Especialistas y Protectores. El alcalde pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Consuelo Cruz Galindo focalizar su presencia en operativos que se realizan en el transporte público, escuelas, centrales, camioneras, juntas auxiliares, centro histórico, entre otros. Como tú no los has instruido, presidente, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad implica también la capacitación y sobre todo en el tema de caninos, la certificación es una valía muy importante cuando el trabajo de ellos tiene que robustecerse esfuerzo constante por parte de los elementos, pero también por parte de los ejemplares. Hoy refrendamos nuestro compromiso, presidente, seguimos trabajando, no vamos a escatimar esfuerzos y seguimos trabajando por las y los ciudadanos de la ciudad de Puebla. A más de un año que iniciamos en esta administración y de hacer campaña, les queremos decir a los ciudadanos que les estamos cumpliendo, que hoy con este tipo de actividades, con esta certificación de elementos caninos, con la capacitación constante que estamos brindando a los elementos de seguridad, pero también con la integración de nuevas patrullas, le estamos proporcionando a la ciudadanía que confió en este proyecto de un cambio de rumbo lo que ustedes nos pidieron. Hoy en el Ayuntamiento de Puebla acompañamos al alcalde en cada una de las decisiones. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti 13.